...noches, los trabajadores de salud dieron un día de plazo a la alcaldía para que declare una cuarentena rígida. Además aseguran que en caso de recibir una respuesta negativa, ingresarán en un paro de 48 horas. Luego de finalizar el paro de 24 horas cumplido la jornada de este martes, profesionales médicos aguardan respuesta por parte del municipio. Vamos a esperar, como dice la ley, 24 horas, una respuesta. Nosotros estamos abiertos a una solución, pero sí es una solución real, técnica y que realmente baje los índices de contagio. Caso contrario, nos reservamos el derecho a continuar con las medidas de presión. Se viene el paro de 48 horas. Se viene el paro de 48 horas, también movilizado y no descartamos, como dijimos en primera instancia, hacer una demanda. Ya estamos cansados de esta situación, las fuerzas se acaban, los profesionales y trabajadores se acaban, parece que quisieran limpiar el padrón electoral de los médicos, ¿no? Realmente estamos cansados, no queremos perder más colegas y hasta el momento no reaccionan las autoridades. Piden que a través de la alcaldía, las autoridades den una solución para bajar las cifras de contagios. Esperamos que esto realmente sea una llamada de atención y se pongan la mano al pecho. No quieren cuarentena rígida, pero denos los medios para bajar los índices de contagio. No le estamos pidiendo otra cosa a la señora, le estamos pidiendo que nos diga cómo vamos a bajar los contagios, sin ella no pone de su parte. Aseguran que no quieren seguir perdiendo más colegas con esta pandemia.